El Consejo de Estado admitió la tutela contra la reforma a la salud instaurada por los cabildos gobernadores del pueblo Yuppa. Sí, el pueblo Yuppa este mes instauró una acción de tutela en contra del señor Presidente de la República, del Presidente de Senado, del Presidente de Cámara, de la señora Ministra de Salud, del señor Ministro del Interior y de los presidentes de la Comisión Séptima de Senado y Cámara, en donde le solicitamos detener la discusión del proyecto de ley 339, donde se genera la gran reforma a la salud de todos los colombianos. Esta acción de tutela se interpuso con unos argumentos y con unas pruebas contundentes, como cuáles, como el derecho de petición que se interpuso en el mes de noviembre al Presidente de la República, al Ministerio de Salud, al Ministerio del Interior, donde se solicitaba que se convocara al pueblo indígena Yuppa en la mesa permanente de concertación creada mediante resolución 1039, del 7 de julio del 2021. La Ministra de Salud no responde al derecho de petición, el Ministerio del Interior no responde, y, por su parte, la Procuraduría General de la Nación emite una advertencia en el marco de la sentencia de SU-123, donde le informa, donde le solicita a la Ministra de Salud que no presente el proyecto de ley, puesto que no agotó el artículo 6º del Convenio 169 de 1989 sobre consulta previa. De igual manera, lo hace la Defensoría del Pueblo a través del Defensor Delegado para la Salud y el Defensor Regional del Pueblo del Departamento del Cesar. Y la honorable representante de la Cámara, Marta Peralta, y el representante de la Cámara SCAP de la Comisión Séptima de Cámara, envían también unas alertas muy fuertes al Gobierno Nacional, donde le dice, mire, se va a abordar unos temas de derechos fundamentales de los pueblos indígenas, esa ley no puede ser una ley ordinaria, esa ley es una ley estatutaria, y, por lo tanto, debe haber el respectivo proceso de consulta previa con el pueblo indígena yupa a través de su mesa, pero con las diferentes organizaciones. La Ministra de Salud, de manera terca, ostinada, presenta el proyecto de ley sin la debida proceso de consulta previa. Acordémonos que la consulta previa es un derecho fundamental a la salud, es un derecho fundamental de los pueblos indígenas, y por tratarse de derechos a la salud, no solamente se vulnera el derecho fundamental a la consulta previa, sino unos derechos conexos como la salud, la vida, el autogobierno, la autodeterminación de los pueblos indígenas en Colombia. Lo que nos aterra a nosotros, al interior de los pueblos indígenas, o los que hemos hecho investigaciones académicas y jurídicas sobre consulta previa en Colombia, es que después de aprobada la Constitución de 1991, también se ratifica el Convenio 169 de 1989, y desde ese año, desde el año de 1991 hasta la fecha, todos los presidentes de Colombia, el expresidente Gaviria, el expresidente San Pedro, el expresidente Pastrana, el expresidente Uribe, el expresidente Duque, el expresidente Santos, han sometido a procesos de consulta previa las normas y las leyes que afectan directamente a los pueblos indígenas y que están conexos con sus derechos fundamentales de autogobierno y autodeterminación. Y es la primera vez que un gobierno lo hace. Instauramos inicialmente la acción de tutela en el Tribunal Administrativo del Cesar. Ellos, por competencia, la trasladaron al Consejo de Estado y estamos a la espera que en 10 días el Consejo de Estado le dé la razón al pueblo indígena yupa, le dé la razón a los pueblos indígenas en Colombia, donde se convoque a este proceso de consulta previa, que nos tomemos un tiempo, las organizaciones indígenas, para discutir la consulta previa y, posteriormente, cuando se llegue a acuerdos con los pueblos indígenas, pues se radique el proyecto de ley nuevamente al Congreso de la República para su respectiva discusión en las comisiones séptimas de Senado y Cámara, que son las competentes para tal propósito. ¿Cómo se vulneraría el derecho a la salud de los indígenas con esta reforma a la salud? Los pueblos indígenas tienen unos procedimientos de acuerdo a sus usos y costumbres de promoción, de prevención, de medicina tradicional, pero también las organizaciones indígenas han creado y han concertado con la institucionalidad instituciones que prestan los servicios de salud, instituciones como Vinticua, instituciones como DUSACAVI-EPS, DUSACAVI-IPS, que son instituciones que han sido creadas y concertadas con el gobierno, que, además, el artículo 24 del convenio 169 de la OIT establece que estas instituciones deben protegerse, deben conservarse. La ministra no puede acabar estas instituciones de salud porque fueron creadas con ellos. Claro que debe haber una reforma, claro que debe haber unos cambios, claro que debe haber unas mejoras, pero la ministra no puede acabar estas instituciones que son de los pueblos indígenas, por ejemplo, en DUSACAVI. DUSACAVI tuvo muchos médicos secuestrados, hay muchos promotores de salud de DUSACAVI que fueron asesinados, etc. DUSACAVI es una entidad pública de carácter especial, DUSACAVI es una entidad víctima del conflicto armado, que es sujeto de protección constitucional porque es una institución creada por el pueblo indígena arhuaco, por el pueblo indígena yupa, por el pueblo indígena huigua, y que apoya a más de 10 etnias en la costa caribe. Aquí se vulneran derechos fundamentales como la salud porque en manos de quién los indígenas van a estar. Vamos a tener una política regresiva de salud donde los indígenas se morían en los puestos de salud, en los hospitales, no va a haber una entidad o unas entidades que defiendan los derechos de los pueblos indígenas porque la ley acabaría la institucionalidad indígena que ha sido concertada y dialogada con muchos gobiernos y que la ministra no la puede acabar ni el Congreso de la República porque se vulneran estos derechos fundamentales. Gracias.